Nuestra querida Carmen Salinas fue recordada por su familia en una misa a ocho meses de su muerte. Su hija comparte cómo vive en el duelo en su casa y su sobrino Gustavo deja claro que no busca lucrar al compartir material de la actriz en redes sociales. A ocho meses de la partida de Carmen Salinas, familiares y amigos se reunieron en el Panteón Español para una misa y fue su hija María Eugenia Plasencia quien platicó de lo complicado que ha sido el proceso de duelo. Cada que pasa más el tiempo más difícil se hace y la extraño mucho y ha sido muy difícil para todos nosotros estar sin ella. Me duele mucho pero hay que continuar y si sabes que mamá sigue todavía en el amor y el cariño de todos y siguen saliendo programas de ella, películas, novelas, así que siempre va a estar siendo recordada. María Eugenia agregó que aún no hay planes concretos sobre la serie de su mamá y aceptó que aún le cuesta trabajo estar en la casa que fuera de la primera actriz. Si he entrado poco a poco, si entro en la parte de abajo y eso, si he entrado en su recámara para ir viendo así cositas de ella pero se me hace muy difícil todavía empezar a verlas, yo sé que poco a poco, pero tú sabes que es difícil. En tanto, Gustavo Briones, sobrino de Carmen, recalcó que seguirá subiendo material inédito de la actriz aclarando que no busca lucrar con la imagen de la entrañable corcholata. He estado busqué cosas de mi tía, quiero que siga viva su recuerdo y que la gente, las nuevas generaciones, hay muchos que me dicen no sabíamos que cantaba, no sabíamos que imitaba, muchas cosas así. Ahorita tengo un disco que lo voy a subir en partes, digo, muchos me dicen, oye, pero no puedes cotizar, no lo hago por cotizar, no lo hago cotizar, sino por el recuerdo de mi tía. Tengo canciones que ya se quedaron en el baúl, que encontramos y se masterizaron en el estudio de mi tía. Briones agradeció a Ana de la Reguera los halagos hacia Salinas, ahora que estuvo en la Ciudad de México para promocionar la serie Ana, último proyecto de la primera actriz. Estuvimos en contacto varios días cuando pasó lo de mi tía, ahorita no he hablado con ella, pero sí, realmente el proyecto de Ana fue el último que hizo. Regresamos ese día de hacer las escenas que le tocaron en esa escena, en la serie de Ana, y pues ese día fue lo desagradable que pasó. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. La que organizó la misa fue María Eugenia, María Eugenia la hija de Carmen Salinas, que por cierto nos manda a decir que ya empezó la temporada de chile cenogada ahí en la casita de las sopas con la receta de Carmen Salinas. ¿Capeado o sin capear? Pues ahora sí que como... ¿A ti cómo te gusta? A mí sin capear. Ah, yo capeado. A mí ahora sí que como se diría vulgarmente, ahora sí que me gusta en trompa de elefante. O no, mantecada, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, sin capear, sin capear. ¡Cabeza de mi tía! ¡Ah!